Unos 1.200 niños del barrio Santa Margarita de la Comuna 7 disfrutaron de la tarde gracias a la barra Los del Sur y a su tradicional Navidad verdolaga, evento que viene siendo la barra que este año cumplió 15 años. Somos una barra que tiene sentido social y se preocupa por colaborarle a las personas de bajos recursos porque tenemos personas integrantes de la barra en todos estos barrios y somos una barra entregada a la comunidad. Incluso el jugador verde Mauricio El Chicho Cerda no quiso perderse la fiesta y acompañó a los más pequeños. Yo creo que lo más importante es resaltar lo que hacen estos muchachos, que se la rebuscan todo el año para después en diciembre regalarle una alegría a niños que no la tienen, que son demasiado humildes, que tienen tantas dificultades. Un regalo que alegró a los niños, que compartieron juntos un abrazo navideño de parte de la barra más numerosa de Atlético Nacional. ¡Que viva la Navidad verdolaga! ¡Suscríbete al canal!